Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Hoy estamos en nuestro horario de las seis y media haciendo el vivo. Tratamos de darles el gusto a todas, así que ahí vamos avisando y vamos cambiando el horario, porque sé que muchos trabajan hasta las seis y que recién después del trabajo pueden sumarse y que les gustan, pero igual lo dejamos posteado, así que ustedes ahí pueden ver bien y cualquier duda nos preguntan todo por direct mail o por whatsapp, por como quieran. Así que bueno, hay muchas que se están sumando. Hola chicas, hola Eve, hola Liz, hola cariños, dice Yelita, Yelita, cariños, Viti Cobas, hola, hola Viti, Viti Cobas, ¿cómo estás? Son demasiadas chicas. Bueno, entonces si les parece comenzamos, les voy contando cuál fue el concepto de hoy. La idea fue combinaciones que nunca fallan, que nunca fallan y dado el calor que está haciendo todos estos días y a la mañana fresco y a la tarde fresco, de qué manera podemos armar looks que sean media estación, casi me mato otra vez, looks que sean media estación y que no funcionen a todos. Así que empezando un poco, también nos pedían que les mostremos carteras, ropa de cuero, así que vamos a ir haciendo un poco de todo para que estén todas contentas, cualquier cosa que vayan necesitando nos van diciendo. No. Sonia nos pregunta si llegamos a Chile, claro que sí, estamos en Alonso de Córdoba 3894, local 2, Vitacura, y online nos encuentras en www.latiendadebuenosaires.cl. Sí chicas, estamos en Vitacura, en Santiago, y hacemos envíos a todo Chile a través de Chile Express, y en Santiago en el mismo día llegan las cosas generalmente, o capaz que están en Chicureo, vamos los martes y los jueves, bueno, y ahí van tardando un par de días. Que no se aprecian bien los pies, dicen Yami, si pueden bajar un poquito la cámara. A ver, vamos a bajar un poquito la cámara, entonces. Ahí. Ahí. Ahí sí se ve, chicos. ¿Ahí sí? Sí. Ay, qué bueno. Buenísimo. Gracias, gracias. Nos reayudan sus comentarios, porque nosotros no nos damos cuenta. Bueno, les cuento lo que tengo puesto ahora. Este es el pantalón, este es un pantalón de cuero, es el Seibo. Vienen en tres talles, small, medium y large. Yo tengo puesto un large, a mí la verdad que los pantalones de cuero me gustan bien holgados. Parecen como bolsa, hay gente que le gusta más ajustado, es por gusto. El M también me quedaba bien, pero tiene a mi estilo. A mí me gusta todo más suelto, esto es un large. Y me lo puse con la polera, esta es la polera Millie. Yo me la voy a sacar ahora así para que la vean. Es un básico de la tienda, es de nuestra línea Comfort. Las que ya la tienen, porque es el segundo año que las tenemos, la amamos. Porque tienen una caída bárbara. Van con todo, vienen en color celeste, en animal print, en negro. Y me puse estos botines, que son los águilazuela. Tienen un taco buenísimo. Tienen unas cachitas, tienen como las alitas del águila. Son de gamusa, estos son color tostado, suela, les decimos también. Son divinos, van con todo, con todo, con todo. Y tienen un rebajadito acá adelante, lo que hace que, miren que bien que queda con pantalones. No te corta tanto. Tatiana nos dice que la tela es exquisita de la polera. Ah, sí, Tatiana, si la tenés, si sos fan como yo, la va a tener en todos los colores. Porque es un básico total. Yo me pongo a veces musculosa abajo y esto arriba como abriguito. Tiene una caída bárbara, bárbara. Y la verdad, el largo de atrás me encanta. Bueno, chicas, entonces, este perfectamente va con esto. Ahora, también lo podés levantar un poco. Miren, con un color. Esto es como un mostaza, un tostado. Pero también me gusta cómo queda esta combinación. Para levantar un poquito el suela, el beige. Miren qué lindo que queda. Este es un suéter precioso. Es el tordo. Este es de hilo. Y tiene todas pelotitas. Súper lindo. Y otra opción también, a las que son más jugadas, a las que no les gusta el taco tan alto quizás. No tenemos la wincha, ¿no? Por ahí, sí. Para medirles el taco. Si quieren les mido el taco. Porque este parece que no. Pero la verdad que tiene detrás como 7 centímetros. A ver, vamos a ver cuánto están midiendo, ¿verdad? Ahí, mostrarle mientras que yo mido. Dale, chicas. Miren, les voy mostrando cuánto mide el taco. Está en 7 centímetros. Como lo pueden ver, desde aquí. Y adelante tiene solo un centímetro. Miren, es re chico adelante. Para que vean de cerca el modelo de los águilas en color suena. El águila ese viene en color rosa. Rosa y azul. Son divinos. El cuero. El cuero estaba, ya no está más. El blanco. El pantalón que está usando Yami es de cuero, chicas. Es de cuero. Es de la marca Doma. Es una marca argentina divina. Que tiene unas cosas preciosas. Una calidad bárbara. Tiene un lazo acá. Que uno, si quiere, se lo saque. Le pone un cinturón. Si te parece mucho el lazo. ¿Ves? Es como bien sastrero. Tiene dos bolsillos. Y tienes, perdón. Dos broches. Y tiene cierre. Y, si querés, le pones el lacito. Al frente o al costado. O donde más te guste. Y le cambié los botines ahora. Como para mostrarles que también, si a alguien le gusta hacer como un poquito más jugada. Con estos colores. Con estos tonos. Igual cambiándole el botín. Yo amo este modelo de botín. Porque es súper cómodo. Esto tiene elástico a los costados. Tiene un taco perfecto. La altura del taco es perfecta. Es pelo. Esto es pelo. Animal print. Y la verdad que nunca pasa de moda. Es un básico total que te levanta cualquier tenida. Los zapatos son 100% cuero. Nos preguntan también. Sí, miren. Acá les voy a mostrar para que puedan verlo por dentro. Es todo cuero. Por dentro. La plantilla. Por fuera. Son de buena calidad. Son súper, súper cómodos. Y el pantalón está en la web. ¿Cómo se llama el pantalón que tiene puerto? Seibo. Seibo. Talle S.M.I.L. Y estos son los botines, los Kate. Animal print. Y miren las carteras que llegaron. Les quería mostrar. Son unos nuevos totes. Los totes. Son como bien básicos. Pero la verdad que son súper cómodos. Yo les voy a sacar el relleno para que puedan ver todo lo que entra. Así. Mientras tanto, Claudia. Este nuevo día lleven es la remera que tiene puesta Yami. Se llama Millie. Miren. Esta es la tote. Y la vieron con mucho relleno. Pero si uno quiere menos relleno, le metes así como para adentro. Y miren cómo cambia el formato de la cartera. Parece una cartera diferente. Mucho más chiquita. Al no tener base abajo. Miren cómo. No tiene una base rígida que no se puede mover. Si no, se mete para adentro. Tiene un imán. Acá tiene un cierre con imán. Y adentro, para que puedan verla adentro. Que también es muy importante para mí que tenga un bolsillo, por ejemplo. Esta tiene un bolsillo. Ahí se llega a ver. Se llega un bolsillo a ver. No tiene forro. Y tiene sí para colgar las llaves. Bueno, que ustedes quieran. Así que esta es muy, muy linda. También quedaría básica. También está este otro modelo en este tono. Para mostrarles un poco el tono. Este es marinerito. Esta sí o sí es para colgarla así. Bueno, que así también la podés llevar, ¿eh? Así también la podés llevar una marinerita. Mirá. Acá le podés regular. Tiene para regular. Y esta lo que tiene es que se abre. Así. Vamos a darle importancia a las carteras porque a veces nos preguntan. Esta sí tiene forro. Ven que viene forrada. Y tiene un bolsillo con cierre adentro. Así que bueno. Acá la dejo a Litsy. Cruzada igual y a mí para que la vean cómo queda. Cruzada. Divina. Yo la uso siempre así porque me gusta tener las manos sueltas. Así que ahora las dejo con Litsy que les va a seguir mostrando combinaciones que nunca fallan. Hola chicas. Miren, yo les traigo este look súper lindo con colores bastante otoñales. Estamos en una época que me encanta por los tonos tierra que nos manejamos. Los verdes, los azules medios oscuritos y sobre todo los colores tierras que me encantan. Yo estoy ahorita usando unos pantalones tipo palazo que son los Bayo en Off-White. Muy lindo. Y sobre todo la estrella de este look para mí hoy va a ser estos bototos que llegaron. Miren este color verde increíble. Para mí es como un verde militar, pero ¿cómo lo irías tú, Nancita? Es levantado el verde, no es separado, no es levantado. El detalle del cuero es muy vivo. Es un verde color vivo. Súper lindo. Y lo lindo de este botín es que tiene este cierre adelante y tú a la hora de ponerte el zapato Puedes abrirlo y para las chicas del empeine alto no hay ningún problema porque acá te lo metes tranquilamente y te queda perfecto el zapato. Es demasiado cómodo, igual tiene plataforma, no es muy alta, pero igual tiene plataforma y este detalle ha charolado en la parte de atrás. El elástico igual aquí para que no haya problema a la hora de ponerlo en ningún momento, chicas. Un verde inglés nos dice nuestra amiga Vitico Vázquez. Verde inglés, mira lo lindo que es, miren cómo queda, con un pantalón palazo, igual se le sería tan lindo con unos pantalones pegados, súper bellos. El pantalón es de lino. Sí, exacto, el pantalón es de lino, chicas, y yo estoy usando un talle 2. Porque igual es lindo cuando quedan así, palacitos sueltos, no tan apegados al cuerpo. Miren cómo queda, súper lindo. Y bueno, la polera, claridad, que me encanta porque está mezclando tonos que son tan otoñales, chicas, miren. Mostaza, verde, este, gris, azul, medio apagadito, es, ¿no? Como un gris. Como un brazito. Eso, me encanta, es súper lindo y con el blanco básico. Lo metí en la polera para que vean cómo hago una combinación súper linda con este de aquí, esa chamarra que va a ser mi básico de este video porque de verdad le agarré un cariño total. Miren lo lindo que se ve con una de estas así, suelta, oversight. Miren lo lindo que se ve, me encanta. Es súper, súper casual. Es informal, pero muy, con mucho estilo, chicas. Eso es lo que me gusta. Y los colores, uff, se mueren. Igual, la polera claridad viene en otro tono, ya me pasa en la polera, también viene en tonos más fuertecitos, como este azul, con este toque de azul más claro, rojo y blanco. Y la parte de atrás es igual, como ese azul un poco más apagadito. Y bueno, yo también le puedo dar otro cambio al look, exacto. El botín que se va a poner Lixi, para mostrar que ese mismo pantalón de lino que lo mostró con esos bototos, o botines que recién llegaron, ¿mostraste el cierrecito que es divino? Eso, sí, es divino. Divino, mirá. Ah, sí, tenés uno. Este es el que mostró Lixi, con su look, con este. Esto acá tiene elástico, acá atrás. Entonces, ¿qué hace cuando te lo pones? Que era súper bueno. Es comodísimo. Y a mí me gusta como abierto también hasta la mitad, si querés. Como ahí, me parece que queda súper canchero puesto. Y ahora, se lo va a poner lo mismo, pantalón, pero con estos botines. Este es el modelo Savage en verde. Este no es un verde inglés, este es un verde militar. Tipo musgo. Sí, como un verde musgo. Es divino, porque es un cuero no es todo, todo igual, sino que es como medio gastado por momentos. Y con elástico a los costados, lo que lo hace súper, súper cómodo. La camisa que usaste tú, Lixi, la de cuero, ¿qué talla era? Única. Es talla único, Nancy. Es la jazmín. Es de gamusa. Uy, la tela es exquisita, la de esta camisa. Miren, chicas, cómo le di el cambio, algo más formalito, con esta polera, muy linda, que tiene un cuellito tipo cafarena, y con el pantalón, pero con unos botines altos. Miren cómo te cambia, te levanta demasiado el look. Se ve súper lindo. Igual tú, si sientes que está refrescando o algo, le agregas un suéter para las tardes que están refrescando bastante ahora. Y miren cómo queda. Se ve súper lindo en estas zonas. Verde, un blanco off-white, y un poco de negro igual. Miren cómo queda, me encanta. Se ve súper lindo. Con mucho estilo, este look. Y ese vídeo me encanta. Me encanta. Me encanta el look. Los detalles del vídeo, chicas, para que lo vean. Tiene como un detalle de 3D, chicas. Yo lo veo así. El diseño, tiene varias líneas, igual le da otro toque, y es súper lindo. Bien cómo queda, tiene cuello cafarena, igual es mangalea, lo que lo estoy remangando bastante. Y queda así. Cuello tortuga, ¿no? Es en Chile. No, el cuello tortuga siento que es como más amarito. Es más amarito. Es más amarito. Es más asuelto. Ah, ok. Miren. Y bueno, así les dejo con otro look con Yami. Bueno, chicas, acá seguimos con colores que nunca fallan. Acá tengo puesto negro con tostado, con un poco de crudo, blanco. Esta falda es exquisita. La tenemos también, bueno, yo la he mostrado en la Taki Army, que es como tipo Army, pero con unos caballitos. Esto es de Cera, es una belleza. Este es de único. Viene con elástico. Le va re bien a los diferentes cuerpos. Y esta vez me lo puse con estos botines que también acaban de llegar. La altura de estos botines es genial, chicas. Genial. Este es el Sandra, ¿no, Nancy? Sandra. Sandra. ¿Tenés ahí la wincha? Yo creo que son 8 centímetros. 9, menos de la Sandra, sí. Es uno de los más altos, pero no se nota que es tan alto. No tiene plataforma, pero miren la punta cuadrada adelante. Es en punta, pero termina con cuadrado adelante, que lo hace súper distinto. El cuero es medio gastado, así, no es un cuero liso. Es divino el cuero. A mí me encantan estos cueros así. Son como trabajados, pero sin ser ilustrados, digamos, ¿no? ¿Cómo decirlo? No sé. No me sale la palabra hoy. Ay. A ver la medida. Vamos a ver cuánto está midiendo. Sí, 9 centímetros. No sé si tenía razón. Son 9 centímetros. La altura es impresionante, pero también es tan cómodo, tan cómodo, que ni te das cuenta. Y yo me lo puse con el suéter Julieta. Este es un suéter de hilo, que es impresionante también la que lo tiene, lo ama. Lo tuvimos en todos los colores. Ahora creo que va quedando en negro y en crudo. No sé si en lila quedó alguno, creo que no. Y abajo lo puse con una musculosa de seda blanca, que se le puede poner el musculoso y cuando está fresco, como ya estaba más fresco en la tarde, bueno, te lo pones ahí con el suétercito este. Así que ahora las dejo con Litsy, que se está terminando de probar. A ver que otra cosa le pongo. La diferencia entre, que nos preguntan siempre, el botín, Sandra y el Zabash. Parecen iguales, pero no son. Y les voy a decir las diferencias. La punta es igual en cuanto a la horma, pero la terminación de este es cuadrada y la de este no tiene el detalle de la terminación cuadrada. La otra diferencia es la altura del taco. Unos son 7 centímetros y el otro 9. A ver cómo se pueden ver ahí. A ver, ahí se ve bien. 7 y 9. El Zabash es más bajito. Este es el Zabash que es más bajito, que lo tenemos también en Animal Print, que es un clásico. Y este es el Sandra, que siempre lo tuvimos en Charol. Y ahora llegó en este cuero, que ya te digo. Es como un cuero... Como quebrado. Quebrado, eso. No me salió la palabra. Es un cuero quebrado. No es un cuero liso. Ni tampoco está con Animal Print ni nada. Es un cuero quebrado. Gracias, Nancy, por la ayuda. Hoy estoy dormida. Hoy estoy dormida. Mi hijo no durmió nada en toda la noche. Un desastre. Bueno, acá las dejo con Litsy, que les va a seguir mostrando combinaciones que nunca fallan. Miren estos colores, chicas. Obviamente, los tondos grises y negros jamás fallan porque van en la misma gama. Así que les muestro un look con estos botines preciosos que son unos tipo texanos. Y voy a empezar diciendo que me olvide el nombre del texano. Pero les voy mostrando los detalles del botín. Tiene esta zona de aquí, que es como un cuero craquelado. Me gusta, es muy lindo. Tiene los elásticos aquí. Y un taco no muy exagerado. A mí este taco me parece perfecto porque yo soy más de uso de plataformas, chicas. Realmente porque los tacos siento que me... No sé, me incomodaba un poco. Pero este taco es perfecto. No es muy exagerado y queda súper lindo. Miren cómo calce. Rebeca se llama el botín que tienes puesto. Ya saben, chicas. Este es el botín Rebeca en negro. Miren este cuero precioso. Y el cuero es más bien croco ese. Como croco, eso. Pero un croco charolado, ¿no? Muy lindo. Tiene el detalle aquí también para que puedan verlo. Y el detalle de la terminación en punta. Y bueno, chicas. Yo lo estoy combinando con este pantalón baio en gris. Que este es un talle 1, ¿no? Ya a mí. Sí. Pero a diferencia del otro, que también es baio. Claro, exacto. A diferencia del otro, que es baio, da diferencia de colores y todo. Este es pegado. El otro era un palazo. Era más fentito. Y este es más pegado al cuerpo. Es como pitillo. O sea, no tan pitillo porque igual tiene las zonas... Suelta abajo. Y tiene el detalle... Es como un detalle de... Sastelo. Sastelo. Eso. Esa era la palabra, chicas. Y miren esta polera básica. Con este diseño precioso de poti. En tonos grises. Un blanco medio gris. Y muy lindo. Igual llegan en otros colores. Están en beige. Esta polera. Y va genial. A mí me encanta cómo queda este look. Igual siempre mezclar negros, grises, blancos. Va sí o sí en otoño, chicas. Invierno, otoño. Vamos a ver las preguntas que hay ahí. Igual, chicas. Todos los precios los encuentran en la página web. Pueden buscarnos en la sección pantalones. Por si no llegan a alcanzar los nombres en el video. Pantalones, o los botines. O por colores. También tenemos la opción para buscar en la página web. Y bueno, entonces le voy a dar pase a Yami. Como otro look. Se viene como un look súper, súper lindo realmente. Bueno, siguiendo con los grises. Como decía Litsy. Acá estoy con estos pantalones. Que son los pantalones mams. Los mams. Son de poti también. Son divinos. Tienen el detallecito en amarillo acá. Y me los puse en esta versión. Con unos botines nuevos que llegaron. Que son estos. Me voy a mostrar que son divinos. Son comodísimos, comodísimos. Les quería mostrar un poco cómo va el elástico. Mi empeina es alto. Pero de todas maneras entra súper bien. Si usted ve bien. No queda gigante ni nada. Queda pegadito. Y es súper, súper cómodo. Nancy. Antes de que sigan avanzando, Yami. Solo contarles que el botín Rebeca. El que usó Litsy recién. También está en color verde. Un verde croco acharolado precioso también. La próxima se los mostramos puestos si quieren. Así que bueno. Este es el nuevo botín. En este color. Que es como un color paupé. Un color stone que le decimos nosotros. Que no es crudo. Y tampoco es beige. Es como un taupe. Y lo tengo puesto con los pantalones de John. Los jeans quedan perfectos. Con joguinetas, como digo yo. Queda súper bien. Queda bien con pitillos. Un poco era mostrarles que. A pesar de que capaz le parecen como más modernos. Que a veces las clientes nos dicen. No, son más modernos. Son más de chica. La verdad que depende como uno lo loquee. Yo en vez de ponerme, no sé. Algo muy llamativo arriba. Algo lo puse con algo piola. Estos son los suéteres que amamos también. Son como la versión de los Julieta. Pero en lana. Esto es todo mohid. Se pueden poner si quieren así. Son más largos. Para que los puedan ver. Tienen una caída bárbara. Son comodísimos. Calentitos. Pero livianitos. Así que bueno. Un poco era mostrarles eso. Y también. Este también está en crudo. Miren. Se los voy a mostrar en otros colores. Este está en crudo. ¿Cómo Lupita encuentra? Lupita. Este es el modelo Lupita. Y me encantó. Por ejemplo. Bueno. Obviamente la más clásica se puede poner esto. Con otros botines. No sé si le cambiamos los botines. Si le ponemos otros más entretenidos. Le cambiamos el look completamente. Si quieren les muestro. Y también está en este color. Que yo lo amo. Chicas. Este es un Lupita coral. El otro día vino una clienta nuestra. A Claudia. Que es de clienta nuestra. Y me dice. Me puse este suéter. Y todo el mundo me decía. Qué divino. Qué divino. Porque son colores fuera de lo común. Es lo que yo siempre les digo. De tener como una prenda. O sea. Para mí así va bárbaro. Y si le queremos poner algo más llamativo. Le puedo poner unos Benita abajo. Miren. Les voy a mostrar con unos de estrella. Cómo quedaría. A ver chicas. Les voy mostrando. Este Benita estrella. Que viene en color beige. Y también ha llegado en verde. ¿No chicas? Está en verde. En verde. Con las estrellas negras. Súper lindo. Miren. Tiene la abertura en B. En esta zona. Para que no moleste. Al lado del talón. Tiene un taquito. El toillo. Eso. Confundiendo las partes del cuerpo. ¿Dónde está? Acá está. El centímetro. Y vamos a ir viendo cuánto mide. Todo en vivo chicas. Todo en vivo. Mide 5 centímetros y medio. El taco. Y es súper súper lindo. Este cuero. Es como un cuero gamusadito. Muy lindo. Me encanta. Este botín. A ver. Nos preguntan. Chicas. Todos los precios están en la página web. Igual del Benita. Y de toda la ropa que estamos. Mostrando. Van a encontrar los precios en la web. Miren chicas. Acá les muestro el Benita puesto. La verdad que esto levanta. Cualquier look. Total. Quedan buenos. Cancheros. Son súper cómodos. Tienen la abertura al costado. Lo hacen súper súper cómodos. No tienen cierre ni elástico. Pero te entra súper súper bien el pie. Y esto es lo que les decía del suéter Lupita. En color coral. Coral. Y recalquemos que es coral. Hay una chica que dice que se ve más bien rojo en la nábarra. No. Es coral. Y lo pongo ahí también si se ve mejor. No sé cómo ponerme para que puedan notar el color. Pero miren. Este banquito es rojo, por ejemplo. Este piso es rojo. Y este es coral. Hombre. Voy a ver la diferencia. Ahí está. Así que, bueno. Es lo que les digo siempre. Son combinaciones. Bueno, esto es jugado. Pero son combinaciones gris. Con tonos. Con beige. Que no fallan. Con crudos. Lo sé. Lo mismo. Con esta versión en crudo. Queda bárbaro. Y obviamente es mucho más clásico. Así que la dejo con Litsy. Con otra combinación. Que no falla. Miren, chicas. Este logo que les traigo. Es súper lindo. A mí me encanta. Me siento muy cute. De verdad. Con este suéter. ¿Cómo se llama este suéter, Diami? ¿Es el reconquistar? Reconquistar. Reconquistar. No saben lo bello que es. Miren la caída que tiene. Me encanta. Aparte que tiene este detalle. De tipo alas. Muy lindo. En esta zona de aquí. Y albordado. Se mueren. Lo lindo que es. Este detalle que tiene al lado. Del hombro. Súper lindo. Este en tonos. Como rosas. Rojitos. Blancos. Con verdes. Que. Chicas. Tienen que de verdad. Tener sí o sí una prenda verde. En su closet. Es el must have. Como hablábamos con la llave hace rato. Es el must have de la temporada. El verde. Y estos tonos. Es el medio izquierda. Y bueno. Centrándonos en el look. Yo estoy con unos pantalones básicos. Que todos tenemos un jean. Sí o sí. Un pitillo. Con estos botines preciosos. Que también llegaron. Que son. En un tono tiza. ¿Cuál es el nombre de ese? ¿Te acuerdas? ¿No? Mayra. Mayra. Mayra Tiza. Este botín es demasiado lindo. Es muy 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 femenino. Me encanta de verdad. El detalle. Que tiene el cierre aquí. Súper precioso. También está en color negro. Chicas. Que es una versión. Es como la prima de las Belén. Que son las clásicas de la tienda. Son muy lindos. De verdad. El taco. Bueno. La punta. Es más larguita. A diferencia de las Belén. El taco. Es de este detalle de madera. Y la suela es de goma. Muy muy lindos. De verdad. Este color. Es demasiado lindo. Chicas. Demasiado combinable. Y miren lo lindo que queda con los jeans. Súper super lindo. Igual les voy a dar otra opción. En breves. De cómo podemos cambiar con otros botines. Y darles un look más versátil con los jeans. ¿Les vas mostrando estos a mí? Sí. Por supuesto. Que acaban de llegar también están preciosos. ¿Estos son los Sandra o los Avash? Sandra. Son los Sandra. Eran iguales a estos que les habíamos mostrado. Miren. Son iguales de taco. Pero miren el cuero este. Es un cobra. Es un cobre metalizado. Reptil. Es un reptil cobre. Eso. Metalizado. Porque tiene como unos destellitos ahí. No sé si lo pueden ver. Es súper cómodo. Es divino. Porque igual vas a ver. En vez de mostrarlo con un pantalón más arreglado. Dijimos vamos a mostrarlo con un jean. Para que puedan ver que este tipo de zapatos quedan divinos igual con un jean. Miren la punta cuadradita. Lo que les digo que es la terminación. Hoy viene una cliente y me dijo. No. La terminación para mí es todo de este modelo. Porque me gusta que sea la punta cuadradita. Así que bueno. Es la punta cuadradita. Así que acá les muestro a Lizzie. O sea son en punta pero con terminación cuadradita. 9 centímetros de taco. Y ahí les muestro a Lizzie cómo quedan con un jean. Apareciendo en el otro lado. Miren lo lindo que se ven puestos. De verdad chicas. Levantan demasiado un outfit. Patalón básico. Musculosa básica en blanco. Bueno no es tan básica porque esta es una musculosa muy muy linda. De verdad que levanta tanto un look. Y con los botines. Que debería volver a mostrarlos para que vean los bellos que son de verdad. A ver. Pásame uno ya mi porfa. El botín no me falta. Aquí está. Mi fiel compañero en este look. Miren lo lindos que son de verdad. Este color es demasiado lindo. Me encanta. El detalle que tiene tipo boa. Como reptil obviamente. Reptil en cobre es precioso. Miren lo lindo que queda. Y como les dije yo al principio. En este video. Va a ser obviamente. Mi favorita. Esta chamarrita. Preciosa. Miren lo linda. Que queda. Se ve tan casual. Tan fresh. Este look. Igual hay que dejar en el detalle. El encaje aquí. Pero. El ponerte. Esta chamarra encima. Es como muy linda. Es la yasmín. En un color doré. Muy precioso. Miren lo lindo que se ve este look. Me encanta. Es como muy casual. Pero. Con mucho estilo. Porque los zapatos. Los botines. Obviamente. Te levantan demasiado. Y bueno. Chicas. Les. Eh. Vamos a traer otro look. Igual. Pero. Para recalcarles. Que. Estos colores de verdad. Van a ser súper súper top. En esta temporada. Así que. No duden. En verdes. Y colores tierra. De verdad. Y bueno entonces. La Yami. ¿Pasa con otro look? O todavía no estamos listas. Bueno. Ya estamos listas. Bueno chicas. Acá estamos listas. Miren. Les quería mostrar. Estos bototos que acaban de llegar. Son otros que son la temporada. Un hit de esta temporada. Total. El modelo de la chaqueta que me puse. Ahí yo lo muestro. A ver. Así. Esta es. Mira. Les había mostrado. Se llama jazmín. Y es talla M. Pero en realidad es talla único para nosotros. Es de la musa. Miren. Y va con todo. La verdad que. Mira. Me lo pongo arriba. Esto verde. Con esta onda. Demasiado lindo. Y queda divina también. Mira Yami. Y combínalo con esta tote barra. Tenía cuenta. Litsi con otro jean. Y queda bárbaro. Mira lo lindo que se ve. Es como. Un nice to have. O sea. No es un básico. Bueno. No podríamos decir. Es un básico. Pero es una cosa preciosa. Que no puede saltar. No puede saltar. Preciosa para tener en el closet. Porque. Playa. Tarde. Noche. O sea. Todo. Divina. Me encanta. Así que bueno. Esa es la camisa jazmín. También es de doma. Tiene con ganchitos. Vienen con broches. Ahí pueden ver los broches. Y sería. Y ahora. Les voy a mostrar. Que tengo puestas. Las babuchas. Ya les mostramos el otro día en negro. Pero ya no quedan en negro. O quedan muy pocas. Están llegando. Ahora estas en verde. Este es un verde con crudo. Esta es otra combinación. Que no falla chicas. El pantalón que tienes. Puesto Yami. ¿Qué material es? Mire. Es como una gabardina elastizada. Tiene elástico. Es talle 1, 2 y 3. Yo estoy usando el talle 1. Son amplios. La verdad que son amplios. Tienen bolsillos. Me lo puse. Con estos bototos. Para mostrarles que. Tanto con botines. No sé. Con estos botines queda perfecto. También. Me voy a poner como con estos botines. O con botines más arreglados. Igual queda súper bien. Con esto. Si queréis hacerlo como más varía trabajar. Y usarlo como un pantalón más arreglado. También. El tema de que es babucha. Es porque esto tiene elástico. Pero no significa que sea súper sport. Para nada. Depende la onda que le des. Yo lo quise hacer en la versión sport. Para ponerle estos bototos. Porque. A mí me cuesta mucho usar bototos. La verdad que no es mi onda. Me cuesta. Se lo veo a los demás. Y me encantan. Sé que ahora vienen full. Full. Y. Es como que me estoy acostumbrando. Mira que me puse con esto. Son bellos. Como que me encantaron. Dije. Mirá que lindo que puede quedar. Y uno piensa que es para más chicas más jóvenes. O. Que no son tu onda. Pero la verdad. Una vez que andas que los pone. No se los quiere quitar. Pero los quiero quedar. Me encantaron. Son como zapatillas. Ahora miraron zapatillas. Me parece. Son como zapatillas. Pero. Y muy estilosos sobre todo. Re calentitos. Re calentitos. Divinos. Y esta es la polera crop. Es todo de algodón pima. Y tiene unos detallecitos de que. Por ejemplo. Acá tiene un elástico. Esto es como una tela más brillosa. Blanca. Con un off-white. Pero con beige. Y acá tiene la misma tela en el bolsillito. Y lo hace también. Con una polera diferente. Es cortita. Me parece crop. Te llaman crop. No. Porque es como cortita. A ver si levantan la mano. Y se ven. Hay gente que le gusta. A mí me gusta usar un poco más larga. Pero yo me lo pondría feliz. Con. Un suéter como este. Más arriba. Entonces me lo pongo así. Con un suéter como este. Muy lindo. Es el Yashina. Beige. Con los mismos tonos. Listo. Mira como queda. Clara. ¿Los Clara? Solo es Clara. Los Lara. A mí me preguntaban por los Lara estos en suela. Porque el año pasado los tuvimos en color suela. ¿Cuándo van a llegar los suela? ¿Cuándo? Bueno. Ahora llegaron en verde. Chicas. Estos acaban de llegar. Les digo. Son divinos. El verde va con todo. Va con crudo. Va con blanco. Va con jean. Va con negro. Va con todo el verde. Hay que animarse a usar. Y ahora que es el color de la temporada. Anílense. Porque va con todo. Bueno. Bueno. Esta cartera ya la mostré hoy en suela. Acá se las muestro también en verde. Ay. Me encantó una cartera que les quiero mostrar. Yo la voy a mostrar. ¿Tú viste? Ahí no. Esta. ¿Me mostras esa? Sí. Porque voy a resaltar la otra que es muy bonita. Miren. Esta cartera acaba de llegar. Que me encantó. Porque es un modelo medium de cartera. Es bastante mediana. Pero que entran buenas cantidades de cosas. Tiene bolsillo adentro. Está forrada. Tiene imán acá para cerrar. Son de Sánchez Acosta. Tienen una terminación. Las carteras divinas. Son dos argentinas. Se pueden ir regulando. Todavía se pueden alargar un poquito más si uno quiere. O achicar. Y miren qué linda. La puedes usar así. O yo lo haría así todo el tiempo. Me encanta. Y es un tamaño súper, súper lindo. Llegaron también unos que son portacelulares. Que no mostramos. Ay, qué pena. Ahora después si podemos les mostramos los portacelulares. Dale, traela si querés. Que hay unos colores divinos que llegaron. Y esta también está en color fucsia. Miren en fucsia. Qué linda. No con este look. Pero si está con blanco. Se la puede poner que le va a quedar súper linda. Así que bueno. Les dejo estas novedades. Y ahora les vamos a mostrar también otras carteras que llegaron. Que son portacelulares. Mientras vuelve Litsy, recordad que nos encuentran online en www.latiendadebuenosaires.cl Así que todo lo que estamos mostrando, todo está publicado. Así que lo pueden ver ahí todo publicado. Y ahora Litsy, esta está en fucsia. Les va a mostrar un look. Bueno, las puedes mostrar con el blanco de fondo que va a quedar súper linda. Y les va a mostrar otra combinación que nunca falla, chicas. A ver, chicas. La combinación que nunca falla, blanco y negro, definitivamente. Miren lo linda de estas caldas. Mis zapatillas y polera negro. Se ve súper linda, ¿verdad? Lo estoy utilizando con la sandrín negro. Que son las zapatillas más choras de la tienda, ¿verdad? Estos detalles en tachas que tiene son divinas realmente. Adentro del cuelito es así. Se ve súper lindo. Y viene en color negro y blanco. La Yami les va a mostrar después otro look con las zapatillas blancas. Pero ahorita yo les estoy mostrando mi look. Y obviamente es un look básico, ¿no? Negro, blanco y todo. Y ahora voy a recetar con una cartera preciosa, ¿verdad? Estoy enamorada de esta cartera. El color. Miren el color. La belleza de esta cartera. Se mueren de lo linda que es, de verdad. Como ya les mostró la Yami, es la misma que la anterior. Tiene, esta es una imantada, no tiene cierres. Y hace mucho más fácil el hecho de que tú puedes meter tus cositas, cierras la tapita y ya está. No es tanto show. Tiene adentro el cierre, que es súper importante, para las que guardamos cosas importantes, obviamente. Y miren lo lindo. Es forrada por dentro. Es demasiado lindo este color, de verdad, chicas. Se muere el dedo lindo. Mira cómo levanta el look. O sea, tener colores neutros, blanco, negro, con un color tan fuerte. Es que, de verdad, los colores están de temporada. Me encanta. Y ahora les voy a mostrar los portacelulares. Obviamente la Yami les va a mostrar más colores. Pero yo les voy a mostrar este verde, que es demasiado lindo realmente. El verde se viene con todo esta temporada, chicas. Bueno, dejemos de lado este rosadito precioso, que es un rosa que no van a encontrar en cualquier lado. Miren lo bella que es. Me encanta. Para mostrarles estos portacelulares, que son, se vienen con todo realmente. Miren, yo los... Tienen acá para nivelarlos, ¿no? Y a mí. Sí. Son súper lindos. Realmente. ¿Me ayudas con este? Sí. Vienen también en color beige. Este es súper lindo y este amarillo precioso. Pero realmente yo quiero mostrar el verde. A mí me encanta este verde, que no falla. Realmente este verde no falla, es un verde muy lindo. Se viene con todo, como les digo, chicas, los verdes. Y lo puedes poner de costado, se hace más larguita. Miren cómo levanta un look básico, súper lindo. Igual, sirve para el teléfono, para guardar las llaves, para guardar el monedero, de todo. Y ahora para ir terminando, quedate, Lesslie, que le quiero mostrar. Miren, esto está blanco-negro, yo estoy negro-blanco. Y he puesto estas zapatillas negras yo, en realidad. Y lo hubiese pasado en las blancas aquí, pero bueno. Me gusta más uniformar abajo y que arriba es otro color diferente. Pero le queríamos mostrar, estas faldas volvieron a entrar. Chicas, son divinas. De broderí. De broderí. A ver si me puedo acercar para mostrarles el broderí. Full broderí, real broderí. Que es una belleza, en el blanco se luce mucho más. A ver, vamos a ver. Si querés mostrarles. El mío llega más. Vienen, ahí están. Súper bien, por dentro. No se traslucen nada. Llegaron de nuevo, poquitas. Pero lo que les quería mostrar es que vienen en talle 1 y en talle 2. Miren, Lichy tiene puesto el talle 1, yo tengo puesto el talle 2. Y está bien, todo perfecto. No se traslucen nada. Las podés usar deportivas, por eso le quisimos poner zapatillas. Para que vean, que por más de que la tela sea elegante, le pusimos arriba poleras de algodón. Es un algodón, este de manga corta, este de manga larga. Pero usamos poleras súper simples. No es seda, no es otra tela. Es algodón simple, con un buen broderí y abajo zapatillas. Eso. Y acá, obviamente, si querés ponerle una blusa de seda, unas botas, unos botines más arreglados, la lookeaste completamente, una lencera. Es otro look. Pero también mostrarles que una prenda como esta le podés dar una versión más relajada, más deportiva de alguna forma. Eso, para todos los gustos. Y yo, que voy a usar mi preferida, esta es para poner el celular. Bueno, llegan unos colores divinos, estamos enloquecidas. Todas queremos nuestros portas celulares, cartulitas. Pero bueno, mostrarles y despedirnos. Este vivo se hizo largo, pero bueno, como ahora estamos una vez por semana y llegan tantas novedades, aprovechamos para mostrarles todo. Bueno, nos pedimos, chicas. Un beso, chau, chicas.